buenas buenas como están como andan bienvenidas y bienvenidos a mi canal bueno hoy es martes hoy tengo descanso a la una y media del mediodía yo recién llevé a las nenas al colegio así que ahora voy a aprovechar y voy a ponerme a limpiar todo mi casa es un completo desastre ahora les voy a mostrar lo que es mi casa desde que yo no estoy y se van a sorprender tanto bueno para empezar le voy a mostrar lo que es el ropero está hecho un desastre está está doblada la ropa pero está todo desordenado yo tenía acomodado acá la ropa de gol y acá la ropa de cielo y acá tengo la ropa de invierno que también voy a poner la ropa de verano ahí porque ahora se vienen los días de frío y bueno les voy a mostrar lo que es mi ropa un desastre también lo voy a estar acomodando todo por ahí tengo más ropa miren la cama todavía no la orden es bueno ahí tengo un poquito más de ropa un poquito de desorden por ahí arriba del ropero también está hecho un caos todo y bueno les voy a mostrar el comedor miren también que les quiero mostrar hay un integrante nuevo que se llama teo que no es mío es de los dueños de la casa pero bueno también es un desastre también me hizo pis por por todos lados miren ahí hizo piso voy a tener que limpiar bueno acá no hay tanto tanto desastre como hay en la pieza pero bueno si acá están las cositas porque comimos eso hizo mi marido un desastre total y platos por lavar quiero ordenar ahí esto tengo ganas de sacarlo afuera pero sola no puedo así que voy a tener que esperar que venga mi marido pero miren hay una muy impresionante bueno ahí hizo caca la gata así que nada un desastre total y miren se me rompió el aro de luz yo creo que igual con la gotita se va a poder pegar pero miren se salió de acá esto iba así y yo lo quise como poner así para abajo y se rompió así que bueno nada voy a tener que comprar la gotita y bueno y pegarlo así que bueno voy a empezar primero principal a limpiar el comedor lo bueno es que mi suegra me lavó la ropa así que estoy súper contenta por eso pero también hay ropa fuera colgada que tengo que doblar así que nada ahora me voy a poner música y me voy a poner a limpiar todo y le voy a mostrar más o menos como deje la casa bueno lo primero que hice fue empezar a limpiar el baño limpie el lavamanos que estaba muy sucio así que aproveché que tenía franco y me puse a limpiar todo bien y sacar todo el cerro después también limpie el inodoro y demás cosas pero esa parte no se las pude grabar porque se me apagó el celular me están dando un poquitito mal el celular me anda mal el aro de luz se me rompió así que por eso es que no estoy subiendo tantos vídeos así que bueno pero voy a hacer lo posible para poder subirles contenido ahora el que me está grabando es mi amor así que bueno nada menos mal que lo tuve a él que no estuvo trabajando estos días de feriado que hubo así que bueno él me pudo grabar y bueno después de que ya limpie el lavamanos y puse todo ahí para sacar todos los shampoos y eso que tengo en el estante las cremas jabones y demás para poder limpiar el piso que miren cómo estaba de sucio yo la verdad no sé en qué momento llegó a estar tan sucio el baño la verdad no tengo idea lo que sí sé es que eso que está en el piso es de este nido o sea el trapo de piso destine y queda así y así que bueno quedó el trapo de piso ahí qué no lo había limpiado mi amor y bueno lo dejó ahí se ve o la verdad no sé por qué se hizo así tan raro pero bueno había un desastre mal porque les digo la verdad yo llegaba del trabajo y llegaba súper cansada sinceramente es muy cansador pero bueno ya me cansé de ver tanta mugre entonces dije bueno voy a ponerme a limpiar otra vez que me está pasando qué está pasando dije yo cómo puede ser que tenga la casa así así que bueno me puse manos a la obra y a limpiar absolutamente todo me puse a me puse Gracias por ver el video. 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 Y bueno para que se cocinen y después ya cuando estaban cocinadas le agregué dos huevos y un pedacito de queso fresco. La verdad me olvidé pero yo siempre le pongo morrón y cebolla pero esta vez me olvidé la verdad estaba muy cansada y quería cocinar rápido y me salté ese paso. Así que bueno lo comimos así pero la verdad salió riquísimo. Ahora estoy aprovechando usando el horno y nada super bien hacemos tartas, comidas más ricas así que nada re bien. Ahora que me anda bien la cocina todo podemos cocinar y comer muy rico. También hice una tarta así de verduras porque estamos comiendo muy pesado. La mayoría de las veces como yo trabajo en el kiosco traigo casi siempre comida de ahí o sea por ejemplo cosas que vendan en el kiosco que es fiambre, pati, salchicha, cosas así, boludeces. La verdad comida súper chatarra, pizza y bueno nada saludable así que bueno fuimos a la verdulería y compramos algunas verduritas, compramos frutitas y bueno nada decidimos como comer un poquito sano también. Porque bueno estamos teniendo malos hábitos en realidad estos días pero bueno también es porque yo llego súper tarde no puedo cocinar pero bueno más adelante les voy a contar una noticia súper pero súper importante que bueno salió ahora así que bueno pero eso se los voy a estar contando en el próximo vídeo. Las voy a dejar con la intriga mientras que me ven repulgando la tarta y nada les voy a contar que tengo una sorpresa para todas ustedes y también mientras que me ven repulgando les voy a decir que si tienen ganas que las salude en algún videito me lo pueden dejar en los comentarios de este vídeo que las voy a estar saludando en el próximo vídeo. Así que nada lo pueden dejar acá en los comentarios su nombre completo y si quieren que les mande saludos a ustedes y algún familiar o lo que sea así que nada las quiero un montón y sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno después de comer les voy a mostrar la serie que se llama pacto de silencio está muy pero muy buena nos enganchamos mirando esa serie que está buenísima si tienen la posibilidad de mirarla mírenla quizás el primer capítulo no les va a parecer muy interesante pero sigan viendo que está muy pero muy buena la recomiendo 10 de 10. Y bueno mientras que las dejo mirando el momento skin care les voy a estar preguntando a ustedes mis seguidoras si me pueden aconsejar algún producto para la piel así sea un agua micelar una crema hidratante o un serum que quiero probar otros productos pero la verdad no sé para qué lado ir no sé qué comprarme. Tengo ganas de hacer un video yendo a pigmentos y comprando el skin care y bueno nada pero antes de hacer ese video tenía ganas de que ustedes me aconsejen y recomienden esos productos que les digo o que ustedes hayan probado y también bueno algún protector térmico para el pelo algún baño de crema y bueno cositas para mí que la verdad me merezco comprar así que nada las leo. Y para el próximo video tengo tres sorpresas para contarles muy importantes para mi vida la verdad este 2024 fue con muchas sorpresas para mí porque sinceramente es el mejor año de mi vida en muchos aspectos. La verdad la verdad este año fue impresionante para mí cambió totalmente mi vida desde que estoy acá y nada estoy súper feliz por haber hecho lo que a mí me gusta y lo que me gustaba y que ustedes sean parte de todo este proceso tan lindo que viví en este 2024 porque yo les compartí mi vida en todo el año pasado y este año ya el mes que viene se va a cumplir un año en el que yo estoy subiendo videos y les quería agradecer de todo corazón a las que me miran desde siempre las quiero un montón y nos vemos en un próximo video chau chau